Hola chicos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré mostrando como subir demasiado tu daño en Diablo 4, ya que estos errores que seguro estás cometiendo no te dejan sacar el máximo potencial a tu build de cualquier clase que lleves, así que te estaré mostrando que te debes de equipar y que debes hacer para subir mucho tu daño en Diablo 4, pero antes de empezar con el video te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de Diablo 4 y de videojuegos en general, ahora si comenzamos con este video. Muy bien, primero que nada quiero empezar con algo bastante importante y que muchas personas lo dejan pasar y es el momento de crear un aspecto legendario, ya que primero que nada tienes que ver el objeto permitido para que así saque máximo el potencial, ya que por ejemplo este aspecto que yo tengo ofensivo del infiltrador sirve mucho para armas de una mano, armas de dos manos poder incrementado en un 100%, en guantes y en amuleto poder incrementado en 50%, así que en estos accesorios va a aumentar mucho su daño, por ejemplo si lo pongo en un casco no va a aumentar tanto su daño, así que es bastante importante que simplemente leas esto y si quieres equiparte algún aspecto ofensivo o lo que quieras en algún aspecto, tienes que leer muy bien en que se adapta mejor para que así subas mucho tu daño. Ahora pasamos a hablar de un tema bastante importante y que mucha gente lo deja pasar y son las gemas, ya que estas gemas hay un montón y tienen variedad de colores y también tiene cada uno sus características, así que te estaré mostrando cual es la mejor y en este caso es la azul, ya que en arma tiene más 9 de daño de golpe crítico a enemigos bajo los efectos de control de multitudes, así que si quieres aumentar mucho tu daño en este aspecto tienes que equiparte un zafiro de color azul en cualquier arma, ya sean tus dos armas principales o en este caso que yo tengo el renegado tengo que usarla en mi ballesta o también en mi arco, así que es bastante recomendable que te equipes esta gema si quieres subir mucho tu daño, ya que tenemos que subir mucho ese daño contra enemigos vulnerables, ya que literalmente esto es todo lo que necesitamos para hacer un buen daño porque los vulnerables te sirven para cualquier skill que tengas equipada o que vayas a usar, así que tenemos que tener en cuenta mucho esto para que subamos aún más nuestro daño y como te comenté este daño de vulnerabilidad afecta a cualquier skill que vayamos a subir, por ejemplo en este caso el renegado tiene función fundamental que la tengo equipada en mi build, como estás viendo tiene vulnerabilidad y para eso necesitamos lo que te comenté anteriormente, y también obviamente si tenemos un equipo legendario o armas legendarias aumentará mucho nuestro daño, también se tienen que equipar a nuestra build obviamente, por ejemplo yo antes llevaba un arma que era legendaria pero no me servía porque me daba daño cuando estaba embuida en hielo, y yo no tengo esa habilidad así que mejor me puse una que no es legendaria pero si te da mucho daño cuando está embuida en veneno así que tenemos que tomar en cuenta también eso, y con esto finalizamos el video de como subir mucho tu daño en Diablo 4, espero que te haya gustado y si te ha gustado el video si fue así regalame un like y suscríbete para más contenido de Diablo 4 y de videojuegos en general, ahora si yo me despido nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!